¡Suscríbete al canal! Que es la nueva Liz, ¿no? La Liz que salió el martes pasado, pero Netmarble con sus cosas no nos dio ninguna llave para probar a este nuevo personaje en... donde se tiene que utilizar, ¿no? Entonces, bueno, así para adelantar, vamos a echarle un vistacito al tema de Liz, ¿vale? Básicamente la vais a utilizar en cuarto, no lo vais a utilizar en absolutamente ningún otro lado porque no sirve, no es un DPS, no es nada, pero tiene un equipo que permite hacerse la fase 3 súper pronto. De hecho, lo que voy a hacer es primero enseñaros un poco una muestra de daños de lo que es el equipo que normalmente se utiliza en esa mazmorra y luego os enseñaré el equipo con la nueva Liz. Que bueno, es el mismo, pero cambiando al personaje de cuarto por Liz. Esto que es lo que hace que cuando un aliado en esta mazmorra hace daño, hace un daño extra equivalente al 40% de la vida aumentada, es decir, la pasiva de Q-Sack, pero para el PvE. Bueno, únicamente para ese sitio. Entonces, bueno, el equipito que normalmente se utilizaba era este de aquí, ¿vale? Ya digo, es exactamente el mismo equipo, pero bueno, para tenerlo en referencia, es exactamente el nuevo equipo, ¿vale? Se utiliza esto de por aquí, pero no tiene daño suficiente en comparación. De hecho, lo que vamos a hacer una cuenta es de los daños que puede llegar a alcanzar este equipo con el Death Pierce y luego veremos con Liz, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál es la estrategia del Fuerte Soul Grace? Que de hecho, yo ya hice un vídeo al respecto, una guía sobre el Fuerte Soul Grace, de cuál era la estrategia. Pues bueno, la estrategia era que durante esta media hora, vosotros teníais que hacer resets en las distintas stages, ¿no? ¿Qué significa resets? Que bueno, vosotros os pasáis la fase 1 y si os dropea un cofre, seguís y os la pasáis. Si no os dropea ningún cofre, reiniciáis toda la misión. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un evento bastante, bastante... No es jodido, no es difícil, pero tiene mucha vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no llega al daño suficiente. Al no llegar al daño suficiente, pues eso de hacer el reset y demás te costaba mucho. Entonces, lo que se solía hacer era farmear la fase 1. Que la fase 1, como máximo, te da un total de 24 monedas de Super Awakened, haciendo los resets perfectos. Que a veces te puede no soltar cofre y tal. Entonces, bueno, con el tema del cofre, te permitía únicamente hacerte la fase 1 porque solo tienes un máximo de 12 intentos. 12 intentos en media hora. Entonces, con el equipito que solíamos utilizar, pues la verdad es que no llegaba para hacerse la fase 3. Pero con la nueva Liss sí que se puede hacer la fase 3. De hecho, este equipo es por lo menos el que he visto, pero sé que se puede utilizar a Kyo o alguna unidad de este estilo. De hecho, podéis utilizar a Kyo, pero esto es lo más... No voy a llamarlo free to play, pero es lo más alcanzable que se puede decir. Porque claro, el Kyo es personaje de Collab. Entonces, no es alcanzable a día de hoy, ¿no? El King a lo mejor te sale en el siguiente festival, por ejemplo, o en la Coinsop o alguna cosa de estas y la podéis canjear. En fin, vamos a probarlo. Vamos a probar primero este equipo porque quiero ver el tema de los damajes. Bien, vamos a desbloquearlo. Pim, tenemos únicamente media hora. Lo bueno es que ya tengo el resto de stage sacadas. Entonces, vamos a ir con esto. Y vamos a pillarnos la comida. Pues sí que tenía comida. Por cierto, los artefactos, los de que te dan más daño, no están subidos. Están en level 3, ¿vale? Pero te dan un 3% extra de daño. Así que vamos a probar. Primero, voy a hacer una con esto. Y luego vamos a hacerlo con Liz. Para que veáis la diferencia de daño que se puede alcanzar con ese personaje. Ya digo, única y exclusivamente en esta mazmorra. Entonces, bueno. Vamos a ver. Creo que era así la combinación. Si no recuerdo mal. 300k. 300k. Y el Arthur va con ataque y 200k. Esto es lo que hace este equipo. ¿Qué pasa? Que tenéis que hacer varios turnos. Ya digo, simplemente quería enseñaros esta parte con Death Fears, lo que se puede llegar a hacer. Vamos a probar con Liz ahora mismo. Porque a lo mejor nos sale un level 3. Y dices... Cuidadito, ¿eh? Venga, vamos a probar ahora con la Liz. Ya digo, solo quería enseñaros esta primera fase, los primeros ataques. Porque es lo que... Lo que más vamos a... Hacer, ¿no? De hecho, fíjate. Vamos a... Hemos robado justamente una carta tocha. Vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Vamos a hacerlo así. 500k. 500k. ¡Los turnos! No. Dos turnos no. Tres turnos. Bueno. Ya veis para lo que sirve la Liz, ¿no? Tres turnos podéis haceros esto. Antes... Nos ha costado los primeros bichos. Pues imagínate... 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 ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que hacer todo el rato... Todo el rato resets. Tienes que hacer todo el rato resets. ¿Por qué? Porque si no te sale el cofre, no te dan suficientes monedas de Super Awakened. Así que bueno. En este caso, vamos a ver cómo os hemos tenido tres. ¡Suscríbete! 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 aquí cuatro bueno siendo unos desgraciados hemos sacado pero no se va a ver a lo mejor cuando se ve un poco 20 28 monedas de superawaken por simplemente tener a la lis en el mejor de los casos haciendo el reset de la fase 1 hubiésemos conseguido como mucho 24 porque porque el cofre te da uno y el poste da uno siempre aquí el cofre te puede dar tres o sea que puede dar hasta tres y el posto puede dar hasta otras tres entonces en una run perfecta si hubiese salido aquí en el bosque el cofre dorado hubiésemos tenido seis monedas de superawaken en la misma run ahora bien jugad vosotros merece la pena tener al is en vez de al de piars para simplemente pasar a la fase 3 por en mi caso porque soy un desgraciado cuatro monedas de superawaken más de lo que se podía sacar con un perfecto en la fase 1 pues bueno ahí está o sea hemos hecho algunos resets hemos hecho 8 resets en total ya digo no da tiempo son media hora solo pero pero con otros resets hemos conseguido sólo cuatro monedas más entonces bueno es lo que tiene esto es la fase 3 pasándola con con lis sí que es cierto que maximiza bastante bastante el daño pero el drop pues bueno es un poco un poco clown fiesta sabes y me preguntaréis la fase de los yunques que tal alis vale ni la voy a analizar porque la fase de los yunques tienes 12 intentos en 24 horas no en 30 minutos entonces en la en la fase de los yunques puedes hacer las veces que puedes tardar el tiempo que te dé la gana y puedes utilizar de hecho el 10 pierdes porque te da igual no en vez de pegar tres veces más que es lo que que lo que pasa con esta lis que el king pega tres veces más que utilizando al que utilizando al al death pierce pues bueno la fase de los yunques te da bastante igual porque tienes todo el día para hacértela pero la fase de las monedas que es donde de verdad importa donde de verdad va a tener impacto esta lis tiene sólo media hora para hacerlo sí que es cierto que ahora te puedes hacer la fase 3 por lo tanto a lo mejor en la semana que viene la semana que viene no la siguiente a lo mejor me salen 40 monedas no sé me salen todo cofres dorados en el bicho puede pasar pero tampoco es que sea tampoco es que sea un gran aumento 242 diamantes ahora bien si a net marvel se le ocurre meter en un futuro otro piso más aquí o arreglar el drop y tal quizás sí que es necesaria la lis si queréis tener el máximo drop o la máxima cantidad de recompensas posibles en esta misión de momento tal y como estamos ahora podéis hacer la fase 1 sólo vais a ganar en mi caso lo que caro cuatro monedas más está bien pero si queréis gastar los 240 diamantes que os puede costar la lis pues en skins pues eso os da para 12 skins los 2 Gracias por ver el video.